Ustedes están trabajando, identificando las necesidades de nuestros agricultores, en el caso de aguacatejadas, cítricos, de trabajar unas plataformas tecnológicas para que ellos cada día tengan esa agricultura de precisión. ¿En qué consiste este desarrollo? Gloria, nosotros iniciamos el proceso con unos agricultores piloto. Ellos tenían la necesidad de tecnificar sus cultivos, de aplicar un poco de tecnología en estos, pero encontraban que las soluciones ofertadas en el mercado eran norteamericanas, especializadas sobre todo en cultivos extensivos como el de soya, maíz, sorgo, donde los costos eran demasiado elevados para fincas o para huertos de menos de 1.000, 2.000 hectáreas. En ese sentido, nos enfocamos en principio a hacer una solución para manejo integral de placas, donde el agricultor pasará de anotar toda la información en papel, transcribirla luego a un Excel y luego tomar la decisión a la semana. Eso se pasó a manejar un aplicativo móvil, donde se toma la información en tiempo real, se georreferencia, dónde está la plaga en cada lote, dónde están los focos, y se envían los reportes en tiempo real a los responsables para que estos actúen de manera oportuna. La agricultura de precisión tiene un objetivo principal, es tomar decisiones inteligentes, y a eso nos enfocamos nosotros, en brindarle al agricultor una herramienta que le permita tomar decisiones inteligentes. Y como usted lo acaba de decir, obviamente estamos en unos países tropicales como Ecuador, Perú, Colombia, que también están jugando un papel importante en el cultivo de aguacatejas, y es ahí donde se tienen que diseñar estas aplicaciones, porque las plagas que encontramos en otro país no están en nuestro país, entonces es ahí donde ustedes pueden desarrollar esta aplicación, sobre todo para plagas y enfermedades. ¿Cómo funciona? Bueno, la herramienta tecnológica funciona de la siguiente manera. El monitor de la finca o del huerto tiene un aplicativo móvil en su tableta o celular, inicia un recorrido en un lote, la persona llena los datos de las plagas que desea monitorear en ese momento, se va árbol por árbol, hace un muestreo representativo del 3 al 5% de los árboles, luego, apenas termina el lote, el sistema envía la información a los responsables, al correo electrónico de los responsables, estos la revisan y toman decisiones informadas, donde pueden ver dónde están los focos de cada una de las plagas, dónde hay presencia o ausencia de biocontroladores o depredadores naturales, y de esa manera definir si aplicar productos químicos o si realizar labores culturales en el lote y de manera oportuna. Entonces, lo que antes se demoraba una semana, entre el momento en que se detectaba la presencia de una plaga y el momento en que se aplicaba un producto o se aplicaba el correctivo, hoy en día estamos hablando que de un día para otro ya las fincas pueden abordar el problema de manera focalizada además. Bueno, nunca estamos acostumbrados a hablar de precio, pero ¿cuánto es lo económico? Porque generalmente le dicen a uno, no es que es económico, pero cuando le dan las cifras a uno le dicen, no es tan económico, cuando estamos hablando de agricultura de precisión no te baja de 10, de 5, pero hablemos de costo realmente, ¿cuánto tengo que invertir, Eduardo? Pues las soluciones de agricultura de precisión siempre suelen ofertarse por millones, que vale de 5, 10, 15, 20 millones de pesos, La mensualidad para los huertos de menos de 20 hectáreas tiene un costo mensual de 80 mil pesos, los huertos de hasta 60 hectáreas tienen un costo de 120 mil pesos y los huertos de más de 60 hectáreas tienen un costo de 160 mil pesos. O sea, me está diciendo que dependiendo como tenga mis hectáreas es como me cuesta, desde 80 mil hasta 160, pero ¿qué más tengo que invertir? Para que usted, señor agricultor, pueda controlar de manera eficaz sus plagas con nuestro sistema, solo tiene que invertir en un celular o una tableta. Nosotros le dimos un enfoque muy acomodado a las necesidades y a los presupuestos o bolsillos de los agricultores nacionales para que un cultivador que tiene 8 hectáreas en adelante pueda utilizar nuestra herramienta de manera costo efectiva, es decir, que le sea rentable a su bolsillo. Solo en un lote durante un mes te puedes estar ahorrando un millón de pesos por no aplicar un producto de manera generalizada, sino focalizada. ¡Gracias!